Bien, estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros hoy mismo por la 107.7, la Super 7, por Color Visión, Canal 9. Tenemos a Joel Santos Chavarría, que es el Ministro de la Presidencia. Don Joel, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un placer siempre estar por aquí y presto para conversar sobre los temas del momento. Bienvenido, Ministro. Mire, Ministro, ¿cómo ha estado la campaña? Hoy termina todo, pero todavía podemos hablar hasta las 12 de la medianoche. ¿Cómo ha estado la campaña? Bueno, la verdad que ha sido, yo creo que una campaña interesante. Yo sé que a la gente a veces le gusta un poco más de folclor. Yo, sin embargo, entiendo que el gran legado de esta campaña precisamente ha sido los debates y que verdaderamente deja algo sentado que va a ser muy difícil modificar en el tiempo. Me parece que ya a partir de ahora prácticamente los presidentes están casi obligados a debatir. Y creo que será el comienzo de discutir cada vez más ideas y planes de gobierno, algo que creo que será un gran logro para la sociedad. Pero siempre también hay que apuntar de que no ha habido, vamos a decir, muchos casos que lamentar. Eso es algo también muy importante en el proceso. Queda el mismo proceso en sí, pero la verdad que la República Dominicana ha ido avanzando en todos esos aspectos y eso hay que celebrar. ¿Cómo se ha hecho el gobierno? En este proceso se ha vivido mucho, ha habido mucha presión para el gobierno con respecto al tema del uso de los recursos del Estado, algunos cuestionamientos. Le pregunto usted, que es el ministro de la Presidencia, ¿cómo eso ha reducido o ha podido reducir acciones de gobierno? ¿Han tenido que contrañirse a partir de la ley o de las críticas? Bueno, la verdad es que sí, aunque quizá hay que separarlo en diferentes aspectos. Lo primero es que el presidente fue muy enfático desde el principio en que había que separar el gobierno de lo que era la parte de la política partidaria e inclusive se ha llegado al, vamos a decir, al extremo, al extremo positivo de que se han llamado dos consejos de gobierno. Bueno, práctica o casi exclusivamente para discutir el tema de cómo el gobierno debía manejarse en este proceso. Es decir, se ha sido muy celoso. Las instituciones del gobierno también han sido celosas en vigilar esta situación. Lo propio también ha sido, desde el mismo partido hay que decirlo, que también se ha tratado de proteger eso. Y por supuesto, hay que decirlo también, como consecuencia de eso, muchos temas que deberían ser, vamos a decir, rutina en el gobierno han tenido que ser pospuestos para más adelante. Entiendo que en el periodo de transición ustedes van a ver muchas inauguraciones, por ejemplo, temas de titulación, temas de familia feliz, es decir, muchos procesos que han sido retrasados y dilatados por este proceso electoral. Ustedes van a ver que van a continuar inaugurándose ahora en el proceso. Disculpenme, creo que a mí me aparte de los recursos. Sí, era de eso. Los recursos. Hay muchas inauguraciones pendientes. Pero, perdón, ministro, en la parte de los recursos, usted ha sido de las figuras que ha estado dando el frente al tema del contrato de Arodón. Ha habido ya desembolsos, se habla de cerca de un 30%, 40% de desembolsados. La oposición continúa criticando, señalando que son recursos que se están utilizando para promover al gobierno, en el sentido de que están haciendo obras que favorecen al gobierno. ¿Cómo ha sido, digamos, cuál es el porcentaje de ingresos? ¿Cuánto ha entrado Arodón y qué se está invirtiendo? ¿Y hasta qué punto hay una claridad en que eso no se mezcle con temas electorales? Ha sido tan claro ese proceso. Lo primero, para responder tu pregunta, han entrado unos 300 millones. Han entrado 300 millones de dólares hasta el momento. Se ha abierto una página en el Ministerio de Hacienda para dar el detalle al centavo de en qué se ha invertido. Ahí están los recursos. Se compara inclusive con la aprobación congresional. Es decir, recuerden que tanto el contrato como el uso de los recursos dentro de lo que sería el presupuesto ordinario de la nación, pues fueron sometidos al Congreso. Es decir, el Congreso aprobó el programa de desembolso en el presupuesto, está allí y lo que Hacienda ha hecho es publicarlo de manera consistente. Usted entra a la página de Hacienda y ahí está, busca recursos Arodón y ahí están los recursos como han sido utilizados. Han sido utilizados, como dije, de acuerdo a cómo ha sido presentado y aprobado por el Congreso. Y ahí está, pues para una total claridad. ¿Dónde ha habido...? Se ha mencionado que hay unos recursos al Ministerio de la Presidencia. Hay que entender que esos recursos específicamente se refieren a lo que son los recursos del monoriel, porque es una inversión de capital y está allí. Es decir, está todo claro. Y el resto, han pagado 300. 300 millones. ¿Cuánto sería el total que van a pagar en este año? Los 775 millones van a entrar. ¿Los 475 que faltan, cuándo entran? Los 475 deben entrar ahora a mediados de año. Y ya culmina el proceso de esos desembolsos, pero obviamente las obras bajo las cuales se están desarrollando continuarán. Hay una comisión de seguimiento a las obras que está claramente realizando también su labor. Y hay una comisión de seguimiento, disculpe, ministro, a la contraparte, a que Aradón haga las inversiones del lugar, porque todavía las quejas del aeropuerto continúan, ¿eh? Son muchas. Hay una comisión que está establecida en el contrato. Esos fueron de los principales temas establecidos en el contrato. Por eso, esa comisión ya se va a estar conformando y le dará seguimiento directo. Claro, hay que decirlo también, la comisión aeroportuaria también le da seguimiento a lo que es las obras. De hecho, ya han habido las primeras reuniones para lo que son las primeras obras que se van a estar realizando en el aeropuerto en el actual. Obviamente, también se están ya trabajando lo que son los planos para lo que es la nueva terminal, que claramente también tiene que estar lista. ¿Para cuándo se inicia la nueva terminal en las Américas? En el 2025 comienza. ¿El año que viene? ¿Y qué van a hacer ahora en el actual? Hay una serie de obras que están predeterminadas, que se deben realizar ahora e inmediatamente para fortalecer lo que es el aeropuerto actual. Incluye cambios en lo que eran las correas de las maletas, cambios en la terminal, ahí estaban unos temas de la pista también. Es decir, una serie de obras que también fortalecerán este aeropuerto. Pero en Igualtenor y correspondiéndose con su cargo, Participación Ciudadana ha dicho que tanto el documental del presidente como otro aspecto que no recuerdo ahora son recursos del Estado. ¿Ha habido una reacción oficial? Bueno, la verdad es que son criterios de opinión. Es decir, yo creo que hay que respetar. Así como Participación Ciudadana dice criterio positivo, también puede hacer críticas. Y yo creo que eso es aceptable. Respetamos el criterio. Nosotros no compartimos ese criterio de Participación Ciudadana, pero tienen todo el derecho de hacer su opinión de que en unas imágenes aparece... ¿Ustedes archivaron ese comentario? No, no, no puedo decir que se haya archivado, pero hasta ahora no se ha emitido ningún comentario oficial. Mire, ministro, bueno, sé que reiteraba, la gente se queja mucho del aeropuerto. Un amigo que está llegando en estos días me reporta que ni plafones hay en un área de migración. Bueno, yo creo que eso es lo que nos dice. De nuevo, también, respetando las quejas, también hay que decir que los aeropuertos dominicanos están entre los mejores ranqueados, pero sin lugar a dudas, lo que esto nos dice es por qué era tan importante el reformar el contrato. Yo siempre dije desde el principio, siempre sostuve, porque la discusión estaba alrededor de los recursos y se concentraron en los recursos. Y yo decía, creo que inclusive lo mencioné aquí mismo. Yo lo dijo aquí, sí. Yo dije, señores, el punto central del contrato, si bien los recursos son importantes, también tiene que ver con fortalecer y proteger uno de los elementos centrales que tienen que ver con el turismo y con la diáspora. Por eso le insisto con esa parte, porque es que no hay, oiga, ministro, no hay gente que llegue del exterior, que no se queje de las Américas. Yo cuando vi en esto di un reporte, dije que las Américas y Punta Cana, dije que los dos aeropuertos que son muy valorados por los turistas americanos, yo decía, pero ¿por qué las Américas que están viniendo? Porque Punta Cana es un aeropuerto bonito. Pero las Américas, ¿en serio? Bueno, las realidades que, las realidades que nos, y yo también lo he mencionado en muchas ocasiones, ya nos estábamos acercando al punto de saturación. Las Américas necesitan una nueva terminal. Obviamente hay que hacer las inversiones de lugar a esta, pero hace falta una nueva terminal. Sin duda. Eso era fundamental. Nosotros, digo yo que somos víctimas de nuestro propio éxito. ¿En qué sentido somos víctimas de nuestro propio éxito? El turismo, el turismo está creciendo de una manera, de una manera brutal. Estamos hablando de, de continuar diversificando el turismo. Obviamente en, en la zona de Punta Cana Bávaro, el, el, el aeropuerto va con, va en línea con ese crecimiento y ese desarrollo, pero para desarrollar el resto del país, también hace falta. Ministro. Realizar las inversiones de lugar en los aeropuertos de este lado. Una taza de café Santo Domingo para usted, café del bueno. Bueno, yo, yo siempre cuando traen ese café, eh, pues, eh, aprovecho y saludo a la, a la familia Pérez y yo, que, que verdaderamente son unos grandes amigos y, y también han contribuido mucho. Así es. Comenzando con este café, por supuesto. Joel, ¿qué, qué, qué va a pasar? Usted ha dicho alguna de las cosas en las que el gobierno va a ocupar su tiempo en el periodo de transición, inauguraciones pendientes, pero le pregunto, eh, la agenda del gobierno, pasado esto, el domingo, cuando pase el domingo, ¿cuáles temas en adición a esto de inauguraciones pendientes que no se han podido hacer en cumplimiento de lo que manda la ley en materia electoral? ¿Cuáles temas tienen ustedes que abordar después del domingo? Bueno, lo, lo primero, eh, es que uno aspira a unas vacaciones de 8 a 12. ¿Una vacaciones? El lunes, sí. Esa es una aspiración, solo una aspiración, no lo sé. Normalmente tenemos la reunión de la policía, los lunes temprano, pero bueno, estoy, estoy aquí, ahora bien, después del mediodía, diciendo lo que desearía, ¿verdad? De 8 a 12, de 4 horas. Después del mediodía, entonces, arrancamos de nuevo, eh, con la misma velocidad, y, y, y esto es importante porque, eh, hay muchos temas que trabajar, uno no puede, uno no puede soltar, como dicen, y, y hay que continuar, como dije, trabajando, eh, en, hay, hay muchos temas que se han quedado pendientes en términos de inauguraciones, de proyectos que, que se han ido trabajando, hay que decir algo, eh, este periodo electoral, en cuanto al trabajo interno, eso no se ha descuidado, yo creo que uno de los, de los grandes, eh, logros, ya inmediatos de este gobierno ha sido, de que no ha, ha dejado de gobernar, ha habido una distribución, eh, de los equipos, yo diría, formidable, formidable, en cuanto al manejo de una campaña electoral, que claramente es importante y necesaria, pero también combinada con una labor gubernamental, que tenía que seguir, y que, y que tenía que mantener, su, eh, entonces, en ese aspecto, eh, hay que trabajar la parte de reformas estructurales, que yo creo que es algo muy, muy importante. El presidente ha dicho eso, y que va a comunicarse con el liderazgo nacional, inmediatamente pasa el proceso, él ha socializado con su equipo, cómo va a ser, cómo va a, cómo va a manejar eso. Bueno, yo, 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 yo imagino que el, el secretario de la presidencia, el ministro de la presidencia, debe ser una figura clave, fundamental, en ese proceso, para hacer el asunto del aprocho y de la coordinación, Sí, y, y claramente, eso va a ser importante, los, los, yo creo que el principal mensaje, dentro, después del resultado de las elecciones, es precisamente, enviar ese mensaje de concertación, eh, nosotros esperamos unos resultados, obviamente, muy impactantes, muy positivos, para el, para el partido revolucionario moderno, pero eso no debe quitar, la necesidad de coordinación, la necesidad de que se siga concertando, y de que verdaderamente, los, los avances que el país pueda tener, pues definitivamente, puedan ser discutidos con toda la sociedad, hay que, hay que, hay que decir algo, y es que, el, la república dominicana, independientemente de resultados electorales y demás, tiene que mantener una consistencia, hay un mercado internacional, que tiene los ojos puestos, en la república, ya no es como antes, las cosas han cambiado, este país se ha transformado, este país tiene un reconocimiento internacional, que no lo tenía antes, y que, irónicamente, fueron fortalecidos, después del periodo de la pandemia, el manejo de la pandemia, puso, todavía aún más en el mapa, la república dominicana, el turismo ha puesto, en el mapa, la república dominicana, el crecimiento económico, consistente, de todos los años, de los últimos años, también ha puesto, a la república dominicana, en el mapa, y, nosotros tenemos que seguir trabajando, para que los objetivos, del futuro, que van más allá, de cuatro años, que van más allá, de cuatro años, eso también es muy importante, entonces, pues puedan, concertarse, y trabajarse, al unísimo, veo, ministro, usted mencionaba, el monoriel de Santiago, para cuando estará listo, hicieron pruebas ayer, otra en la portada, del diario libre hoy, yo soy, yo soy conservador, digo que, la primera etapa, del monoriel de Santiago, deberá estar listo, en la primera, en el primer trimestre, del 2025, ya se están haciendo pruebas, en un tramo, el, 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 el monoriel, tiene dos etapas, tiene, las primeras nueve paradas, que deberán estar, en el primer trimestre, del, del año 2025, y una segunda etapa, que son las siguientes seis, que es hasta la, hasta la parada, no, son catorce, la parada catorce, cinco, son hasta el primer trimestre, del, dos mil, veintiséis, esas son las dos etapas, del monoriel, que sigue avanzando, de una, forma, consistente, y que sin lugar a duda, ya conectado, con, el teleférico de Santiago, que fue inaugurado, en el 2024, este año, por el presidente, de la república, pues transformarán, lo que es, el transporte, en la ciudad de Santiago, es la obra, de transporte, más importante, que alguna vez, ella realizaba, pero yo, a propósito de transporte, el presidente de la república, y eso, a pesar de que una de las paradas, se va a llamar, Aguilas Ibaeña, eso hay que decir, ¿y por qué, se va a llamar así? Bueno, hay que, hay que reconocerlo, porque la parada, está, justo frente, al estadio, Sibao, ¿y qué equipo, es el presidente Abinader? Bueno, vamos a, por eso, el Aguiluchi, vamos a decir, y la vice, la vice, también Aguiluchi, hay prevaricación, y usted está en contra de eso, no, 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 yo, favorezco la diversidad, yo favorezco la diversidad, y ahí estamos nosotros, lo que siento usted es liceísta, yo soy liceísta, el hombre, el hombre de buen gusto, usted es liceísta, estoy cerca aquí del estadio, anda con una camisa, una cuestión roja, mire Joel, el presidente, hablando de transporte, el presidente, daba, información en Washington, recientemente, de la movilidad, del gran Santo Domingo, incluso, sostuvo una reunión, con el Banco Mundial, y hablaba del financiamiento, de un proyecto de movilidad, que tiene que ver, con soluciones más profundas, para el transporte, y la movilidad, en sentido general, del gran Santo Domingo, es decir, el distrito, la provincia, le pregunto a usted, ustedes tienen elaborado eso, eso, del que el presidente hablaba, que hablaba de una inversión, muy cuantiosa, eso está definido, lo que se quiere hacer, si, el presidente se refería, al tren metropolitano, de Santo Domingo, que está dividido en sí, en varias etapas, la primera etapa, partiría, desde el centro olímpico, en dirección, hacia Santo Domingo Este, llegando, hasta la charles de gol, en una primera etapa, también, hay una segunda etapa, de ese, de ese tramo, que terminaría, en el Aeropuerto Internacional, de las Américas, entonces, eso iría, todo la, por la, por la, por la hípica, entonces, la segunda, la segunda etapa, de ese tren metropolitano, iría, en sentido contrario, desde el mismo, centro olímpico, pero por la 27 de febrero, hacia, lo que es, la bandera, o la, o pintura, pero continuaría, también, en otro tramo, toda la prolongación, 27 de febrero, hasta conectar, con, la autopista, Duarte, ese, ese, ese es un segundo tramo, la idea debe ser, de que, en el, en la próxima gestión, de gobiernos, de gobierno, perdón, pueda ser terminado, aunque pueda ser iniciado, el proyecto, en su totalidad, puedan ser, terminada, la, por lo menos la etapa, hasta, la charles de gol, que es, muy importante, porque obviamente, ese, ese tránsito, de, de las mañanas, y de, y de la, y del final de la tarde, del, del, del puente Duarte, pues definitivamente, eso por arriba, verdad, si, no, no, tiene tramos, tiene tramos, por arriba, y tiene tramos, por abajo, es decir, tiene una, una combinación, ¿por qué no se llama como el metro? ¿Por qué no, una línea del metro, y tiene otro nombre? Es el nombre que se le tiene ahora, pero, perfectamente al final, porque es un sistema integrado, puede, va a estar integrado al metro, terreno metropolitano, va a estar, ese es el nombre que se le ha puesto, al proyecto, ahora, Joel, pero concuerdo, concuerdo, de que, deberá, ser la línea 3, exacto, para, para, para decir algo, ay, pero, hay Joel, está también, perdón, está también el, el teleférico de Santo Domingo Oeste, esa, esa obra, estará siendo anunciada, en los próximos días, eso tenga rodado también, para fines de licitación, no, no, el teleférico de Santo Domingo Oeste, te va a Jaina, está aparte, si, no, no está ahí, pero, esa, esa, esa obra, se estará anunciando, en los próximos días, y, también, el sistema integrado, de transporte, en su diseño, incluye, el tren de San Cristóbal, y el tranvía, que, viene desde Jaina, toda la, avenida, independencia, y sube, la Winston Churchill, eso es, ese es el sistema integrado, de transporte, que, que reacción, que reacción, porque no conozco, creo que el país no conoce, lo que ocurrió, a partir de ese encuentro, del presidente, con el Banco Mundial, el presidente lo planteó, el presidente, el gobierno quiere financiamiento, ¿hay alguna respuesta favorable, a ese planteamiento? La verdad, que hay que reconocer, que el Banco Mundial, ha hecho, grandes aportes, a la República Dominicana, históricamente, y, mostraron mucho interés, en lo que sería, el financiamiento, de este sistema, claramente, esto es un proceso, que Hacienda, pues lleva, el liderazgo, y, nosotros también, tenemos que analizar, todas las diferentes fuentes, y como estructurarse, estructurarlo, porque, al final de cuentas, son diferentes etapas, desde mi punto de vista, deberá haber una combinación, de financiamiento, pero también, con recursos, internos, del país, para hacer una combinación, adecuada, siempre he dicho, también, que, hay tramos, de ese tren, metropolitano, que, tienen todas las condiciones, para hacer una alianza, público, yo, le imagino, que usted va a participar, del acto, de los actos, que se van a hacer hoy, de cierre de campaña, desde el partido, revolucionario moderno, allí estaremos, que es lo que va a ocurrir ahí, bueno, yo, quiero, eso si quiero dejarlo, a la sorpresa, porque no quiero, pero, pero yo, si le diría a la población, que estén atentos, al cierre de campaña, del partido, usted no ha dejado un combo, todos los combos, están con ustedes, revolucionario moderno, veo que puede traer, novedades interesantes, que pueden dejar una marca, en la forma de cerrar, se cuadraron feo ahí, feo, pues tienen todos los combos, son dichos, se cuadraron, si arrancan a tocar, ahora no acaban, a las 12, pero escuchas, ¿cuántas orquestras llevarán, ustedes? Llevarán, Luis Medrano, va a quedar el chico, eso me da concierto que hacía, yo prefiero dejar eso, como digo, para que la población, se lleve la sorpresa, y diga, óyeme, que buen trabajo hicieron, preparando, se cuadraron feo, y la sacaron lejos, no, pero ya, parece que el asunto, es interesante, y la jornada, yo le estoy pidiendo, cuatro horas de vacaciones, el lunes, le están pidiendo, a su superior, cuatro horas de vacaciones, y estaremos, estaremos trabajando, estaremos trabajando la solicitud, a ver si no es, si se concede, aprobado, ese señor, no suelta eso, no suelta, la verdad señores, que hay que reconocer, la capacidad de trabajo, que tiene el presidente, la capacidad, de manejar diferentes temas, y, y esa, y ese sentido de dirección, que definitivamente, pues deja, o marca con el ejemplo, a todos los funcionarios, de lo que tenemos que hacer, y hay un, y hay un sentido, claro, de dejar un legado, a la República Dominicana, eso, esos señores, miren, ese, ese objetivo, está ahí, todos estamos, para la tarea, y estaremos, en un minuto, en un minuto, y usted, sigue de rolling, en el cargo, ah, yo, esa, esa pregunta es más, usted quiere ir a turismo, no, no, yo, se queda en el cargo, yo no lo sé, yo no sé, oígame, quizá, pero perdón, le estoy preguntando, no, 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 está bien, quizá, mi rol debe hacer, venir aquí, acompañar a usted, hoy mismo, yo puedo decir, aquí no ganamos, usted está cómodo, aunque sea una vez a la semana, se siente cómodo, se siente cómodo ahí, si, yo, yo siento que, que he hecho un, un esfuerzo importante, me siento, me siento, me siento, con, con deseos de aportar, y, y creo que, que eso es lo que debemos hacer, pero al final de cuentas, señores, miren, el, yo, bueno, Luisín, tú, 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 el, estos temas son como el deporte, eso es un juego de equipo, eh, hay que, hay que, hay que saber, hay que saber jugar primera base, segunda base, hay que salir a pichar, y también, es verdad, tú tienes toda la razón, te pueden decir, vete a la banca, que, o, vete a, te llamamos después, que es un chance, Joel, gracias por acompañarnos, es una posibilidad siempre, claro que sí, Joel, Joel Santo, con nosotros, ministro de la presidencia, de la república, nos despedimos hoy, mañana estamos de vuelta, mañana va a haber música, mañana ya no va a haber tanta política, el mejor día del programa, lo viernes, a Luisín, le toca animar este país mañana, así es que, hasta mañana, y hay un baile tremendo.